Está claro lo que debes de hacer, ¿verdad? Totalmente, señor Iriarte. Déjale mis manos. ¿Nos acercamos a la ubicación de Juan Inés? Sí, pero el puntito se mueve a rete rápido. ¡Métele! ¿Quieres que yo maneje, señor Tonduga? ¡Dale, sinero! ¡Ándale, vato! Ay, has de ser más cafre que los camiones de la Ruta 80 del Guanato. ¿Dónde es Guanato? Así le decimos a mi Guadalajara. ¡Ya casi la alcanzamos! ¡Ya casi la alcanzamos! ¡Ah, jalas y eso! La moto. ¡Virgen, bien amada! ¡No dejes que quede estampada! ¡Guana Inés! ¡Cuál fue tu rebelde! ¡Guana Inés! ¡Guana Inés! ¡Guana Inés! ¡Guana Inés, ya estás ahí! ¡Párese, por favor! ¡Préjate! ¡Ya estás ahí, mijo! ¡Por favor, por favor! ¡Por el amor de Dios, párese! ¡Guana Inés! ¡Qué caramba, ¿qué estás haciendo? ¡¿Por qué te fuiste?! ¡No te asustaste! ¡¿Por qué escribiste?! ¡¿Estás loca?! ¡¿Estás loca, huerco, qué?! ¡Ya ni la bola! ¡O sea, ¿cuana Inés, qué te pasa?! ¡No te preocupes! Yo me encargo de mi hermana ahora en adelante, ¿sí? ¡Chido, bro! ¡No hay problema! ¡No sé hasta dónde quiera ir y yo, la verdad, no llegué! ¡Ya pudiste haber lanzado! ¡A ver, chica! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡No, porque no siento! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡A ver, no! ¡Bájale, chica! ¡Bájale, chica! ¡Bájate la papera! ¡Y todo es tu chamarro y tu casco! ¡Señor, chica, chica! ¡Buena Victoria! ¡Ay! ¡Órale, pues no espantes, ¿qué te traes?! ¡Ya salieron a luz tus verdaderas inefastas intereses! mis intenciones. Se están peleando. ¿Cosa sucede? Mis verdaderas y nefastas intenciones, ¿de cuál tomaste? Oye, espérate, ¿qué te estás creyendo? ¿Que me llevas, me traes? Ya, no fincas más, Juana Victoria. Y vuelve la burra al trigo. Cuéntame, ¿qué rayos te pasa? Claro, estás enojada porque te descubrí. Mira esto, a ver si te atreves a negarlo. Es que nunca lo esperé de ti. Logramos lo que queríamos, hermanas. Juan Oropesa se tragó completito el cuento de que somos sus hijas. Si ya nos había dado tanta cosa, ¿para qué le voy a decir a mis hermanas? Solo falta... Pues no sé, no sé. Además te consta el trabajal que nos costó encontrarlas. Juana Soledad en el hospital. Lo de Juana Bárbara con el padrastro a punto de matarla. Y lo del campanario de Juana Inés. Todo lo planeamos mis hermanas y yo. ¿Se cae? A ver, pero entonces, ¿cómo fue que...? Pues ni idea, no, ni idea de cómo le hacen. Ha de ser como esos trucos que usan ahí en las películas de espantos. Que de pronto, ¡pum!, te sacan el chamuco. Alguien nos tomó ese dichoso video. Y no sé cómo, pero a mí me puso diciendo todas esas barbaridades al revés. ¿Pero quién será capaz de algo así? ¿Eh? ¿Quién? ¡Todo el mundo! Necesitamos tu ayuda. Sí, 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 ya estoy en eso. Es lo de tu video, ¿no, Juana Victoria? Ay, te juro, por Dios que yo nunca dije que... Ya lo sé, ya lo sé. Seguramente alguien logró fabricar, copiar o simular tu voz con una computadora. ¿Puedes demostrar que es falso? Me hicieron un trabajo impecable y va a ser difícil probarlo. Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿Eh? Mis conocimientos tecnológicos y mi pericia están a su servicio. Eso que ni qué. Juan Oropesa se tragó completito el cuento de que somos sus hijas. No, no, no. A mí no me ajusta Juana Victoria. Nunca dijo eso. Ay, Virgen Santa, no entiendo. Clarito se oye su voz. ¿Cómo es posible? Esto parece cosa del diablo, ¿sabe? ¿Qué nos crees, Edad Vija? Claro. A saber de dónde salió este video, pero a ustedes les creo porque les creo. Dejen Cacho al culpable. Y juro que acá chimuelo el desgraciado. Eso es lo de menos, boxeadora. Lo grave es que ahora todo Mazatlán nos odia. Ya menos nos linchan. De no ser por tío, Octavio, le estás a ver qué nos hacen. Gracias. ¿Para qué están los héroes si no salvan a sus princesas del peligro? Yo no les pedí que se vayan de Mazatlán. Pero está convencido de que el video de la lavandería es de verdad. Pues ahí sales tú y es tu voz, hija. Que no, es su voz. Pero por eso mismo nos vamos, no confías en nosotras. Jálenle. ¿Saben qué? Vámonos de una vez, manitas. Tristes, pero con la cabeza bien arriba. Adiós, hijas. Adiós. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? Nos vamos. ¿Por qué? Pues tu papá que no confía en nosotras. ¡Papá! ¿Qué? El video. Todo el mundo descubrió que es mentiroso. Fue alterado con computadora. Híjole, lo lograste. Eres increíble. Ay, gracias a Dios. Ay, sí. Se los dije. Mi papá es lo máximo del mundo mundial. Pero, ¿cómo? Se ve muy real. El video, propiamente, señor Oropesa, no fue afectado, modificado o alterado. Solo el sonido. La voz de Juana Victoria. Comparé la supuesta voz de la Interfecta, aquí presente, del video mentiroso, con grabaciones originales que obraban en mi poder. Pues claro, la entrevista que me hiciste. Exactamente. Realicé entonces un estudio de la amplitud de frecuencia de la voz real con la voz fabricada y descubrí que la tesitura falseada era menor. Sí, sí. Creo que ya los hiciste bolas. En pocas palabras, un experto con un equipo muy sofisticado creó la voz de Juana Victoria. Hija, ¿entonces tú no dijiste esas cosas? No, don Juan, ¿cómo crees? De mí pueden contar un chorro de cosas, pero yo soy incapaz de hacerle algo tan espantoso. Lo dicho, no tiene dignidad, pero encima le ven la cara de idiota y usted tan campante. Ese video es falso, gordita. Ya terminó de enloquecer, señor Oropesa. ¿De dónde sacó semejante disparate? ¿Cómo va a ser falso si ahí sale Juana Victoria y su voz se escucha claramente? Lo hicieron en una computadora, pero si no me crees, ni modo. ¿Y sabes qué? Ya me cansé de rogarte. Hice hasta lo imposible para que me perdones. Buenas noches. Ahorita mismo hablas con el padrecito para que te cambie la penitencia. ¿Pero cómo se enteró la madre superior de que estoy enamorada? Sabe. El caso es que si te vas a quedar aquí cerca de tu hermano, ocupo que te ca... Con permiso. No pueden pasar. Nadie puede prohibirme la entrada a la iglesia. Son unas impostoras. Mejor vámonos con Inés. Aunque fuéramos lo que dicen, a la casa de Dios puede entrar hasta el peor asesino, porque él lo... ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien sabe quién es el monigote ese? En mi vida lo he visto. Yo tampoco. Es que a mí como... como que se me hace conocido. Pero, pues, ¿dónde lo has visto, hermano? No sé. Adelante. Buenos días. Buenos días. Mau, nos das cinco minutos y estamos con el asunto del video falso. Justo vengo a hablarles de eso. Ah, pues mira, ahí está el tipejo que grabó el video. ¿Qué así? ¿Sabes quién es? Sí, y acabo de confirmar quién mandó el tel de ese video. Mi padre. ¿Qué? Ahí. ¿Qué? Pensé. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!